En redes sociales han nombrado a la senadora de Morena, Maribel Villegas, como Lady Peña Nieto, gracias a un par de videos en los que comete diversos errores mientras emite un discurso. En los clips, Villegas habla sobre la violencia hacia las mujeres y el tema de la austeridad de los privilegios económicos de políticos. Sin embargo, sus equivocaciones al leer y pronunciar ciertas palabras recuerdan al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. En otro video habla de la problemática con las guarderías y ante la evidente falta de dicción y la poca o nula atención en el texto que, de hecho, está leyendo, le hicieron enredarse cada vez más con su locución. Así que usuarios bajo el hashtag Lady Peña Nieto han vuelto a virar el clip de Villegas consiguiendo críticas y burlas. Por si no lo has visto, aquí te dejamos un fragmento del video. Juzga tú mismo. Buenas tardes a todos los compañeros senadores y senadoras. Primero quiero hacer un llamado a reflexión. Fuimos los que iniciamos con el tema de la austeridad, donde nos eliminamos los privilegios. Es necesario revisar cómo viven los servidores públicos. Habían sido considerados como puestos de privilegio o de enriquecimiento. Y se establezcan criterios justos que los servidores vivan con la medianía de sus rentas. Y que no es producto de mi opinión personal ni de mi partido. No puede haber gobierno rico y un pueblo pobre. Y cualquier otro entre público. A nombre de mis compañeros, compañeros, a todos los compañeros senadores. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Para que vivamos, para quienes nos han olvidado, por qué México se ha vuelto un lugar que tenemos las mujeres, para nosotras las mujeres. De que nos maten todos los días de discriminación, las víctimas y sus familiares. Para aprender, para atender, hasta que nadie se sienta con el derecho, someto a esta honorable asamblea la siguiente e integridad de las mujeres. de tener que estar soportando a borrachas. Y urgente resolución. Resolución. ¡Ay, qué bruto fue Calicero! Es cuanto. Gracias.